En el caso de Le Pen, propiamente dicho, no hubo corte en la parte del sistema de transporte, que es lo más complejo y lo que afecta a más personas. Acá en Neuquén Capital se debió a alguna falla en alimentadores de la cooperativa Calf. Entiendo que en Plotier también hubo una salida de servicio también de alimentadores de la cooperativa Plotier y tal vez en alguna ciudad del interior, Centenario, también hubo salidas de servicio, pero de alimentadores de distribución, digamos, si bien afectan a todos los usuarios que están sobre ese alimentador, no son fallas sobre el sistema. En Neuquén Capital el Le Pen cumple la función de transporte, de transportista de energía. La distribución la realiza Calf. En las dos estaciones que alimentan Neuquén Capital, que es la T-Grande Neuquén, que está sobre la barda, y la T-Alto Valle, que son instalaciones que están compartidas, la parte de estación transformadora es de Le Pen, la otra parte es parte de las privatizaciones y de las concesiones de las centrales que la tiene la empresa Brazul. De esas dos estaciones transformadoras, Alto Valle y Grande Neuquén, no hubo inconvenientes, sí se trabajó al límite, digamos, las condiciones de ayer y de anteayer, y en realidad de toda la semana han sido temperaturas de más de 38 grados, y los equipos se exigen y los usuarios consumen muchísimo, digamos. En términos generales se ha comportado bien, digamos, el sistema, el servicio depende, sobre todo la parte de transporte, no ha tenido salidas de servicio. Tampoco han pasado fallas ni nada, digamos, esta semana, por ese punto, ha estado, no tranquilo, pero sí se ha comportado bien como era de esperar. ¿Y de qué hablamos? La parte de distribución es bastante compleja, digamos, y se afecta muchísimo por el consumo. Yo la verdad que no sé bien con la parte de cal, lo que he leído por los diarios es que se han cortado algunos conductores, y eso es entendible por las altas temperaturas y que los conductores cuando, entre la radiación solar y el consumo, se calientan, se calientan tanto que se puede llegar a cortar. ¡Gracias! ¡Gracias!